Música Hola, ¿cómo tal? ¿está el boom? So nice to meet you, you say we should go together No, if you wanna turn it on, do a delight, ball, express, hablamos If you wanna turn it on, do a delight, express, hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso y danza mi pie Dime un don tres, un don tres La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Baby, just shut the talking Let my love and give the mind It's love the game, stay a million times Baby, give it to me I'll be good company Baby, mi nombre es Adela If you wanna tell it all, good and like the express, hablamos If you wanna tell it all, good and like the express, bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te tomes en esta ni piel, dime un, dos, tres, un, dos, tres La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!